Aparece el logo de The Door Films. Se ve una pared roja con acabado de flores mientras aparecen los nombres de los protagonistas Celeste Juárez, Robert Arrwood, Alejandro Peregrina, Cristian López y Juan Francisco Lara Medina. Aparece un arreglo floral sobre una mesa y se ve el título suficiente. Se desvanece la imagen. Se ve un sendero con césped y aparece el nombre de Celeste, estudiante de maestría. Pues al principio estaba joven, chiquita, pensé que mi mundo se había acabado, que todos mis sueños, mis metas de estudiar se habían terminado, pero pues fue un proceso, caí en depresión, ocupé ya psicológica y aprendí a darme cuenta que aún con mi discapacidad visual que había adquirido, yo podía salir adelante. En México, solo el 45% de las personas con discapacidad mayores de 15 años han terminado la secundaria. Puedo hacer todo igual como cualquier persona, con la diferencia que no veo como todos, o como yo lo hacía antes, pero me doy cuenta que se me facilita hacer todo, desde ir y venir a la escuela, ir y venir al súper, ir y venir al mercado, tomar camiones, ser ama de casa, desde la comida, barrer, trapear, lavar, todo. Siento que mi discapacidad hoy no me limita, siento que no extraño volver a ver. A pesar de haber visto y dejado de ver, siento que ahorita, hoy por hoy, no extraño volver a ver. Hago todo y voy a donde quiera, gracias a Dios que siempre me ha cuidado, como digo yo, cuando salgo a la calle no salgo con miedo, porque si salgo con miedo estoy perdida, siempre es un consejo que les doy a mis amigos. Hay que confiar en Dios y que todos vamos a ir y venir con bien, porque pues nadie estamos exentos, ni la gente que ve, de que les pase un accidente, que los atropellen o algo, un asalto o así, pero pues uno con discapacidad corre, se puede decir un poquito más el riesgo, porque no puedes ver los carros o algo así, pero pues, gracias a Dios y hoy por hoy, no extraño volver a ver. Siento que hago todo y voy a donde quiera, como cualquier persona. Soy totalmente independiente, me siento una persona independiente, realizada como persona, y pues, he estudiado, estoy casada, me siento súper bien, no extraño volver a ver. Y ustedes que ven dirán, esta mujer está loca, pero hago todo y voy a donde quiera, la verdad. Aparece de nuevo el sendero con césped y se ve el nombre de Robert, saxofonista. El trato de las personas, hacia mí, es un trato normal. Pareciera como si para las personas no tuviera discapacidad alguna. De igual forma, al subir a un transporte público, es el mismo trato también para los trabajadores del volante, que hola, ¿cómo estás? ¿Dónde vas? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo te ha ido? Sí, un trato común y normal. Robert es saxofonista en las calles del centro de Culiacán. El 81% de las personas con discapacidad que trabajan no tienen crédito para la vivienda. El 73% no cuenta con servicios de salud públicos. Sin escolaridad, solo el 10% de las personas con discapacidad consiguen un trabajo. Y el 75% de ellos no cuentan con un trato laboral. Considero que todavía en mi ciudad le falta mucho para ser totalmente incluyente. Sí, ya tiene muchos avances. Ejemplo de ello, existen personas con discapacidad visual que trabajan en el Ayuntamiento de Culiacán. Otros como maestros, primaria y demás áreas de la docencia en general. Aparece otro soldero y se mira el nombre de Cristian, un cantante. Ha habido ocasiones en las cuales sí he tenido ciertos grados de discriminación debido a la discapacidad visual presente. Las personas ciegas son las que reportan con mayor frecuencia la negación de derechos. Pues mi familia en mis decisiones influye muy poco o prácticamente nada debido a que soy una persona completamente independiente. Y vivo, pues, lejos de toda mi familia. Tres de cada diez mujeres con discapacidad no pueden decidir cuándo salir de su casa. Cristian trabaja cantando en local. Solo tres de cada diez mujeres con discapacidad consiguen un trabajo. De los hombres, solo cuatro de cada diez. Con respecto a todo lo que las personas con discapacidad hemos pasado, lo único que quiero decir es que sepan que a lo igual que ellos somos personas que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y al mismo tiempo que somos iguales de alguna manera. Porque muchas veces por la discapacidad se cree que somos más débiles, se cree que somos como niños, pero la realidad es que no es así, sino que somos tan maduros y adultos como ellos. Y de la misma manera nos merecemos un trato igualmente, pues, de igual manera como ellos. Aparece otro sendero y se ve el nombre de Juan, el actor. Tengo discapacidad auditiva en mi vida y, pues, es un poco complejo porque, pues, sí que limita para poder, este, poner atención a las actividades cotidianas que realizan, a los pacientes, como todos. Usted puede generar algún ganamiento de tu vida, bullying, no puede generar espacio para la broma, para el juego. La discriminación por tener familiares con discapacidad afecta al 25% de los adultos que viven con ellos. El 42.2% ha sido agredido o insultado. Pero, pues, en lo general uno va desarrollando otros sentidos, uno va desarrollando otras capacidades para poder estar en interacción con la gente. Hay algo también en lo que se nos complica el hecho de no poder escuchar con este oído, pues, en la parte de la atención, que me dijo a su teatro, lo que dejó a hacer, este, a actuar, básicamente. Y, pues, sobre todo, porque son casos de escuchar chícharos, no sé cómo voy a escuchar chícharos, pues, nada más puedo escuchar por uno, y, pues, si no, pues, ya se me complicaría. Y, también, pues, el hecho de que, pues, siempre esto es como muy, se me nota, pues, que siempre estoy así para poder escuchar, para poder mirar la atención. Y esto, pues, me complica parte del desarrollo de la atención también. Pero uno, poco, poco va desarrollando otras capacidades, va desarrollando otros sentidos, y así es como va apuntando la posibilidad de tener una discapacidad. Mi nombre es Alejandro Peregrina Fuentes. Tengo parálisis cerebral infantil a causa de mi prematuro nacimiento a los seis meses de gestación, lo que no me impidió estudiar lengua y literatura, así como una especialidad en psicología clínica. Me considero una persona plena y autónoma, con una postura crítica hacia el mundo que lo rodea, y cada día procuro trabajar en mi amor propio. La discapacidad en un país como México es causa de invisibilización. Eres una voz cautiva entre cuatro paredes. Debido a la invisibilización que padecen las personas con discapacidad, los activistas de esta población han luchado a la voz de nada sobre nosotros sin nosotros. En mi perspectiva, puedo decir que no lloro por lo que fue, sino por lo que pudo ser, por los pasos que nunca podré dar, por aquellos lugares recreativos que jamás conoceré por tener escaleras o ser de espacios muy estrechos. Por el amor que quizá llegue a una edad muy tardía o tal vez nunca llegue. Que una vez cada dos meses tenga que pensar detenidamente y planear una gran logística para poder decidir a qué lugares puedo ir donde mi silla de ruedas circule con facilidad, o verme obligado a estudiar en modalidad virtual, debido a que las universidades de mi ciudad no cuentan con las condiciones para recibir a personas con algún tipo de discapacidad. Por momentos, puedes llegar a sentirte acorralado, extranjero en un mundo hecho para gente normal. Muy joven, te puedes llegar a replantear tu existencia solo para darte cuenta que eres producto de un cruel juego de azar. La discapacidad te forca un coraje que primero te caracone por dentro, pero que después, con el paso de los años, aprendes a canalizar. Al mundo no le importa quién eres o cómo te sientes. Y una vez que has entendido eso, has triunfado. Lo único que queda es moverte, levantar la voz y decir, mírame, aquí estoy y tengo el mismo derecho a existir que tú. Por esa razón, es que hago primeramente un llamado a nuestra sociedad y posteriormente a nuestras autoridades. Para que entiendan de una vez que una discapacidad, que una silla de ruedas o que unas muletas no nos hacen menos seres humanos. Que quizá no podamos realizar las mismas actividades que hace una persona regular, pero sí que podemos hacer otras tantas que beneficien a esta sociedad. y que antes de menospreciar a una persona por su discapacidad, piensen y reflexionen por un momento que todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas, fuimos o seremos discapacitados. Pues al principio estaba joven, chiquita y aprendí a darme cuenta que aún con mi discapacidad visual yo podía salir adelante. Que sepan que a lo igual que ellos somos personas que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y al mismo tiempo que somos iguales de alguna manera. Pareciera como si para las personas no tuviera discapacidad alguna. Lo único que queda es no verte. Levantar la voz y decir mírame aquí estoy y tengo el mismo derecho a existir que tú. Aparece un tronco seco con maleza alrededor y una leyenda que dice los árboles crecen con agua, luz y cuidadores pero no somos árboles. Comer y respirar no es suficiente. La cámara se sube en un hoyo del tronco y se desvanece la imagen. Caterina Caterina La cálera Gracias por ver el video.